¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Voy a estar en otro video de los 7 pecados capitales, la batalla de la luz y la oscuridad. Pues en este video vamos a hacer unas invocaciones por las nuevas unidades de colaboración que tiene el evento. Me gustaría tenerlas todas, pero principalmente me gustaría tenerla a... ¡Ay! Me equivoqué. Principalmente me gustaría tenerla a ella, no me sé su nombre, pero yo la quiero, me gusta el personaje, se me hace muy bonito. Entonces vamos a tirar por ella, aquí pues dice que tengo 9, pero no sé a qué se refiere. Pero pues vamos a hacer los multis de una vez. El ticket no sé si sea garantizado o algo así, pero nomás tengo uno. Creo que con el current sí puedes comprar algunos más. Pero pues vamos a hacer unos multis porque es donde nos garanticen un poquito más, un poquito más. Entonces yo espero a ella y veo a ver si tiro por los demás. Pero vamos a darle, vamos a darle. Yo pues ya me sé cuándo va a ser un SSR. Este no va a ser porque pues ya vemos que tiene así como que el palito ahí y... ¡Oh! Puede que sí sea, puede que sí sea. Bueno, es que ese palito no me... no me da muy buena espina. Pero se va a saber cuándo es un SSR. ¿Por qué? Porque cuando le regresa la esfera es que es garantizado un SSR. Aquí vemos que es un 4 estrellas de huevo. Si explota ahí... Ahí está, es un SSR asegurado entonces. Miren, ven, ahí va. Vamos a ver si es solo uno o hay varios. Bueno, solamente uno. Vamos a dejar ahí que se ponga solo. Bueno, el primero es un 4 estrellas. ¿Quién eres? Bueno, el Dreyfuss creo que se llama. Sí, ya tengo. Siguiente, es otro 4 estrellas. Gila. Creo que esta es nueva Gila. O sea, tengo una Gila, pero no tengo esta Gila entonces. Pero está bien. Lo nuevo se agradece. Espero que el SSR sea uno nuevo. Bueno, este voy mamado. Ya lo tengo como 7 veces también. Otro 4 estrellas. Vamos a ver quién eres. Otra Gila de la misma que me acaba de salir. ¿Eres? Elbram. No tenía un Elbram. Creo que no tenía Elbram entonces. Si me acaba de salir aquí es porque no lo tenía. No es lo mejor. No hubiera querido un Elbram porque no se me antoja Elbram. Pero pues, les digo. Lo nuevo se agradece. Lo nuevo se agradece. Aunque me sorprende. Se supone que tienen Rey Top las unidades aquí del evento. Pero parece que no, que no. Nunca me ha tocado que se transformen. Así que. Ah, bueno. Este es uno nuevo del evento. Ya tenemos el primero. Nos faltan solamente dos. La morra que es el slime, pero en su forma humana. Y la otra personaje que no me sé el nombre. Pero ya tenemos uno nuevo. Les digo. No me ha tocado que se conviertan. No sé. Si se conviertan las unidades de 4 a 5 estrellas. A lo mejor y no. Y es pura faramulla. Bueno, el slime creo que ya lo tenemos. Pero vamos a hacer otra invocación. La barra no se llena porque ya salió un SSR. Pero pues. Confiamos en que nos va a salir otro SSR. Creo que en las noticias leí que si no te salían. Cuando se llenaba la barra al 100%. Te daban uno del banner de a huevo. Creo que los multis sí te garantizan un 4 estrellas. Entonces el Meliodas nunca va a recibir el putazo. A lo mejor. Y sí, me confundo. Y sí lo recibo. Así que vamos a ver si tenemos suerte aquí de que salga otro SSR. Si no, pues se nos va a llenar la barrita. Bueno, nos ganó. Así que no hay un SSR aquí. Entonces tenemos el 20% de que se nos llene la barra. Y es puro 4 estrellas. Sí, puro 4 estrellas. No le voy a dar skip. Porque prefiero que dure un poquito así el video. Bueno, este güey ya lo tengo. Creo que de 4 estrellas no voy a tener ninguno nuevo. Creo. No. Hauser creo que se llama ese güey. Hauser, sí, creo que sí. Bueno, este güey sale al mayoreo. Ese güey siempre lo hace tener en cada multi casi casi. Bueno, ella está bonita. También la tengo ya varias veces. Creo que este multi va a ser medio chafa porque ya los tengo a todos. Sí, ultra chafa. Pero conviene tener... Bueno, este es nuevo. Guild Thunder es nuevo. Conviene tener repetidos porque te sirve para mejorar sus tarjetas o para intercambiarlos en la tienda por otros personajes que no tengas. Ay, pero qué monos tan feos son esos. Bueno, traguí la de la misma que me acaba de salir de esa rata. Es que la que tengo es SSR, sí es cierto. Pero ahora vemos que todos son los mismos. Vemos que se llena la barra. Tenemos otro 80% de ver si... Si, si... Si nos sale, si nos hace... Bueno, yo solamente quiero a la mona de cabello negro, así que... Les repito, es cuatro estrellas asegurado siempre en los multis. Nada más saber si hay un SSR o no. Si le regresa la bola, es un SSR. No, no hay SSR en este multis tampoco. Oh, eso se convierten. ¡Se convirtió! ¡No mames, otra vez este wey! Ay, ya de... Bueno, mínimo sé que se convierten ahora. Déjame le pico rapidito porque ya me está como que medio castrando que sean los mismos. Ahora sé que si se convierten los cuatro estrellas, sí se pueden convertir. Pero pues no me salió el que yo quería. Mínimo me va a servir para cambiarlo en la tienda por Meliodas o por la Merlin que es verde. Entonces le estoy picando rapidito porque van a ser puras unidades repetidas. Este multis sí fue de la cagada, todo fue repetido. Y no se me va a llenar la barra, así que vamos por el siguiente. Se me hace que no la voy a tener porque me están dando puro off-banners y a mí me caen gordo los off-banners. Aquí no sé si está garantizado un SSR. Pero un cuatro estrellas sí. Ay, si tan solo dieran un índice de cuándo se va a convertir en arcoiris. Bueno, este tampoco. Ah, sí tiene un arcoiris. ¿Tiene uno? Dos, dos. Tenemos posibilidad aquí de que sea uno. Tenemos posibilidad aquí de que sea... Bueno, aquí tenemos la copia del slime. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No, aquí la otra vez, güey. Ah, no mames. Ya, denmelo. Primero estaba castrando con el Final Fantasy. Y ahora con este no empiecen, no empiecen con los off-banners. Por favor, no empiecen. Tienen un drop las otras personajes y me están dando a los mismos. Si me sale la caña negra, aquí la dejo. Para conseguir más, más, más. Bueno, es la del banner. Es del banner. Se agradece, es del banner. Se agradece, se agradece. No es la que yo quería, pero... Pero lo vale, lo vale, lo vale, lo vale. Bueno, vamos a darle aquí rapidón. Este güey como me cae gordo. Yeriko, tú me caes bien, pero ya deja de salirme, por favor. Ese güey. Esa vieja. Ese güey. El barril bailarín. No me acuerdo cómo la podé, pero pues ahí está. Bueno, tenemos una. Tenemos una. Así que... Eh... Nos falta uno del banner, que es la que yo quiero. Obviamente va a ser la difícil, pues ya me estoy dando cuenta que... Que es la difícil de que... De que salga, porque no sale. Si no hubiera salido el idiota del hauser, ni la estúpida de la guila, ya lo hubiera tenido. De no ser porque dijeron... Ajá, hay que salir nosotros. Aquí ya no me garantizan nada, porque ya el Meliodas se trabó ahí. Bueno, sí, me garantizan el 4 estrellas, pero... Pero... En SSR, ¿no? Vamos a darle skip a esta madre, porque... Vean, de la mierda. De la mierda. Eso es un multi mierda. Pero pues se llena la barra. Vamos con el siguiente. Con la opción... Se llena cada 20%, ¿verdad? Entonces... 60... 83 multis. Si no sale SSR, pues ya el último sí me garantizan que sea... Este... Del banner. Tampoco va a ser... Ay, me dieron un... 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 Hauser. Un... ¿Cómo se llama este güey? Se fue el nombre de ese cabrón. Pero no era lo que yo quería. Así que... Todavía podemos un poquito más. Todavía podemos un poquito más. Lo de skip, porque no vale la pena esperar a... A... Después de que pasa eso, es que... Que... Pues no me garantiza nada. Aquí posiblemente si le regresa... El... El... La esfera. Puede ser un SSR. ¿Cómo que común? Si me estás garantizando un... Ahí está. Es un SSR de a huevo. Espero que sea ella. Espero que sea la que se me fue. El nombre. Que sean dos. Que sean cuatro. Bueno, es uno. Vamos a dejarlo que se vaya. Que no sea... Off banner. Que no sea off banner. No, Jericho. Tú no. Bueno, es nueva. Vamos a skipear esto. Porque ya me tiene... Nueva la Jericho. Así que... Se agradece también. Pero me están gastando... Prefiero que no me salgan... SSRs. Para que se llene la barra. Y me garanticen a la... A la... A una del banner. De a huevo. Pero me están saliendo SSRs repetidos. O SSRs que yo no quiero. Podríamos tener suerte. Espero tener suerte en esta. Vamos. O sea, el evento dura un mes. Eso sí. Es lo bueno. Puedo seguir guardando y seguir tirando. Pero pues no quiero perderla de esa manera. Bueno, aquí sí... Se vayan a la barra. Ah, por favor. Por Dios. Que ya sea. Y es uno. Que no sea el primero. Ah, ¿no se transforma? No, no se transforma. Jericho, ya te amo y toda la cosa. Pues ya deje de salirme, ¿no? Bueno, yo creo que le gusta a este güey. Porque siempre no está sal y sale. Jericho, ya por favor. Déjame en paz. Tú no sé quién eres. Déjame en paz también. ¿Es el 5 y 3? No. Es el 3. Este güey también ya sale a lo bruto. Es el 5. Vamos, que sea, que sea, que sea. No, me caga este güey. Ay, lo va a vender. Sí, bueno. Qué bueno que salga copia para cambiarlo. Pero no quiero perder mis gemas. Sí, mis diamantes. Yo la quiero a ella. ¿Por qué sale skip en rojo? Si antes salía en azul. No, siempre salía en amarillo, ¿verdad? ¿Por qué me sale en rojo? ¿Significa algo? Vamos, me liodas. Dame ya a esa mona de cabello negro. Por favor. Solo te pido eso. Solo pido eso. No pido más. No pido más. Yo solo la quiero a ella. Ya, estar tranquilo. Bueno, no viene un SSR. Qué bueno, sí. No viene. Vamos a darle skip. Escena la barra al 60. Me falta. Dos. Cuatro. Me faltan 20. Faltan dos multis sin SSR para que me salga una del banner. Y espero sea ella porque no me aseguran que sea ella. Pueden ser cualquiera de las dos porque son dos. La de slime ahorita que me acaba de salir. Pues la otra. Creo que aquí tampoco viene un SSR. Creo. Uy. Pero si no viene, pues me beneficio porque se llena la barra. Vamos a ver si no hay un SSR. No hay. Está el multi de la mierda. De la shit. Pero se llena la barra al 80. Entonces falta un multi más sin SSR para que me aseguren. Pero si no me alcanza, pues me la peleé porque ya no tengo más diamantes. Así que tendría que darle a la historia o algo así. Pero mínimo la barra ya se llenó. Bueno, esto es de huevo. Bueno, sí, ya es de huevo que no me sale un SSR aquí porque ya al Meliodas le pegaron como siete veces. Y sale en azul. Sí, vamos a darle aquí porque ya. Bueno, se llenó la barra así que ya me garantizan el SSR del banner. Entonces espero yo que sea ella porque... Bueno, a la cabello negro porque la maga, no sé cómo se llame. Para tener todos los del banner, ¿no? Y me quedé sin gemas ya, sin diamantes. Bueno, este es asegurado. Si no me aseguran, de mando. Y si no me sale ella, pues tendré que conseguir más gemas. Más diamantes. ¿Pero es que por qué les digo gemas? Más diamantes. Para seguir tirando. Se supone que es SSR. Se supone que es un SSR. Sí, es un SSR. Y del banner. Espero que sea ella, espero que sea ella. Ahora vamos a ver. Es uno. Espero no sea el primero. Muy bien. Encuentra este día no se transforma. Jericho otra vez. Por favor, déjame en paz. Va a ser el último porque... Te garantizan. El último, supongo yo. Para hacerla de emoción. Ya deja de salirme tú, wey del escudo. Ay, cómo... Es que salen los mismos siempre. Pero sirve para cambiarlos en la tienda. A ver si se puede y me salga. Si no, pues... Ni modo. Así pasa a veces. Tendré que guardar más gemas para volver a tirar. Se vuelve al escudo. Tengo como mil veces. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Porque no... Ya, dejen de salirme ustedes. No estés. Vamos. ¿Qué no era del banner? No se supone que era asegurada del banner. No, mami. Ese es un SR cualquiera. Bueno, me quedé sin gemas. Entonces voy a tener que... Guardar gemas. Me quedo con la que me dieron gratis. Porque te dan una al acabar la historia. Te dan una gratis. Entonces me quedo con ella. Voy a seguirle dando para agarrar más diamantes. Y volver a hacer multis. Porque yo sí la quiero a ella. No me interesa ninguno de los otros. Entonces voy a cambiarlos a lo mejor. Por la tienda. Este... Yo la quería a ella. Pero pues me negaron. Entonces tengo que conseguir. Más. Se supone que daban unas... Tienen un 0.51. Que me salgan. Y que me dan. El pendejo del Hauser. Y sus... Mierdas. Pero bueno. A veces se puede. A veces no. Voy a seguir guardando más gemas. Y estar tirando así. A lo poquito a poquito. A ver si en una de esas me sale. Pero... Ah, pero me tengo un ticket. Vamos a tirar el ticket de una vez. Se me olvidaba. Se me olvidaba. Aunque el ticket no sé si garanticen algo. No tengo idea. Pero pues... Para quitarlo del camino. Va a ser un ticket de invocación. Si es un ticket de invocación normal. Ya, pero creo que puedo comprar más tickets. Creo que puedo comprar más tickets. No lo sé. Pero así es la suerte a veces. A veces me... Cuando tiré todo por Merlín. Y al final me salió. Pues aquí no me salió la que yo quería. Pero con ella estoy conforme. Así que... A guardar más. A volver a tirar. Y espero les haya gustado este video. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.